Esta cobertura que usted nos brinda, nos encontramos al igual que hace algunos meses en el mismo local del movimiento regional Trabajo Más Trabajo, hace algunos meses denunciamos un intento letal contra lo que significa la vida a nivel de amenaza que estaba recibiendo en ese entonces nuestra precandidata al distrito del porvenir, la señora Sandra Guevara. Habían dejado un artefacto explosivo en una bolsa de regalo y con una carta intimidatoria. Recuerdo bien, fue un domingo del mes de marzo. Inmediatamente la señora regidora se puso a buen recaudo y acompañamos esa noche, esa madrugada, para que la policía encargada o especializada en desactivación de explosivos procediera a realizar esa tarea. En ella pedían, en una carta que también acompañaba este regalo, pedían que la señora pague un cupo y que al mismo tiempo tenía la amenaza que debería dejar la candidatura de Trabajo Más Trabajo para el distrito del porvenir. Hoy se presentó la denuncia en San Andrés y el día de hoy nosotros estamos haciendo esta conferencia de prensa para poder expresar nuestro total rechazo e indignación. Porque la delincuencia ha encontrado en algunos malos políticos una forma de una alianza siniestra y donde hoy los delincuentes pretenden colocar o retirar los candidatos al interés de estas mafias motivados por algunos personajes que tienen un interés directo en estas elecciones. El día lunes 16 la organización criminal Los Letales del Norte 2 ha sido capturada y hay testimonios, no vamos a generar detalles porque hay una investigación fiscal y policial hay sindicaciones, más detalles dará la señora Sandra Guevara pero por parte de nosotros le decimos lo siguiente a la ciudad de Trujillo y a la región La Libertad declaramos una lucha frontal contra los criminales comunes contra el crimen organizado y contra los malos políticos está siendo sindicado un precandidato del partido de alianza para el progreso del distrito del distrito del porvenir que tendrá que esclarecer en las vías correspondientes esta sindicación que están haciendo estos colaboradores eficaces en ese sentido voy a dejar en el uso de la palabra a la señora candidata por trabajo más trabajo Sandra Guevara muchas gracias Elida buen día con ustedes gracias por la atención primero que nada quiero empezar con el tema legal no es que yo lo diga hay una investigación preparatoria en el porvenir que ya está en el poder del ministerio público y el poder judicial donde la investigación señala organización criminal o letales del norte también tenemos el comentario o la sindicación de un colaborador eficaz el colaborador eficaz tiene una clave de NFFC LL 09072018 en el cual yo creo que se reunieron el señor Juan Persi Rodríguez Castillo alias Cholo Persi con otros con otros se reunieron para sindicar o buscar planear planificar ¿no? en el mes de marzo ponerme la granada en mi domicilio ¿no? pidiéndome una cantidad de 50 mil soles y que bueno también se reunieron para hablar acerca de la candidatura de las elecciones municipales del porvenir hecho que fue por encargo del de un candidato del APP ¿no? el cual definieron amedrantarme buscarme que yo renuncie a este tema de espiritualización política por mi distrito bueno lo cual el 14 de marzo se hizo la denuncia respectiva que fue mi hermana la que hizo las denuncias ¿no? el resto de ustedes lo saben aquí lo más penoso e indignante muy molesta y mortificada pienso de que la contienda política debe ser con argumentos políticos y limpios transparentes como yo lo estoy haciendo como creo que la lucha y la causa debe ser con argumentos positivos legales sobre todo con humildad transparencia pero no llegar hasta estos límites imagínense ponerme granadas la política no es eso la política es servicio la política es tu pueblo no es pelear ¿qué queremos decir con esto? ¿qué cosa hay en el sillón municipal que puede llegar hasta esto? a amedrantarte a asustarte a estar metiéndose con la familia la familia los hijos son un tema muy diferente yo soy una una persona que creo que respeto a cualquier candidato político porque eso es una contienda una lucha una causa pero respeto las posiciones y los temas familiares con la familia o sus temas personales yo la respeto yo no me meto en la vida personal de cada uno es diferente pero de ahí señores para querer ganar para querer ganar algo político o querer ganar un sillón no puede decir contra los hijos sobre todo yo soy una mujer soy una dama o sea yo ante ellos pues se supone que si yo no soy una dama yo merezco el respeto y la consideración ellos son varones los que mis oponentes son varones por lo tanto y son políticos de antaños de hace mucho tiempo pero yo pensé que ellos han aprendido pero que han aprendido artimañas yo simplemente soy un ser humano una mujer luchadora trabajadora que he ido en la vida ganándome lo que yo tengo con transparencia y quiero hacer por mi distrito porque los quiero pero que no se metan con mi familia mis hijos son lo más sagrado y yo digo que ustedes como padres como familias no les gustaría y pongo entredicho y tengo una duda que lo que le pasó a mi hijo que ustedes saben que le pasó a mi hijo le mutilaron el oído la oreja afectaron mis sentimientos esas heridas que mi familia y mis hijos tenemos nunca se borrará nunca se borrará y espero Dios me permita hacer la causa por mi distrito yo lo quiero yo voy a seguir luchando voy a luchar por las buenas causas y por la justicia porque no haya violencia en mi distrito porque una madre no vuelve a sufrir como yo he sufrido porque esto está acá me cala está en mi corazón yo no me olvido lo que le pasó a mi hijo nunca lo voy a olvidar usted sabe lo que he quedado en el sentimiento de mi hijo no pero eso me fortalece soy una mujer fuerte voy a seguir adelante pero no espero yo en la política lo he visto de una forma muy diferente yo voy a luchar que la política sea transparente legal y honesta como debe ser señores periodistas lo que puedo manifestarle señores periodistas esto es una demostración palmaria e incontrastable de que el principal problema de la ciudad de Trujillo y de la región la libertad es la delincuencia y los altos índices de criminalidad cuando se suscitaron estos hechos en los meses pasados alguna gente suspicada señaló de que probablemente esto era algo construido esta investigación policial por la cual aprovecho a felicitar a la policía nacional por el trabajo realizado demuestra que no que en efecto la delincuencia la criminalidad ha ascendido al escenario político y vemos que un precandidato no de cualquier partido político es el precandidato del partido político que gobierna la región la libertad la municipalidad provincial de Trujillo y la municipalidad distrital del porvenir por eso que yo me sumo a este sentimiento que expresa Sandra y el sufrimiento por el que ha venido atravesando en estos meses con su familia porque es algo que debe llamar la atención sobre todo a los medios de prensa que son el canal de comunicación entre la población y la autoridad política yo los exhorto a poner en su real dimensión un problema de esta envergadura en donde se pone en peligro el sistema democrático del país al verse invadido por la delincuencia y la criminalidad esto se remonta a la época del terrorismo por eso es que siempre digo que yo no entiendo el desarrollo o hacer propuestas que pretenden desarrollar la región como la ciudad si no atacamos en principio el tema de la seguridad ciudadana así como en los 90 se tuvo que capturar a Ismael Guzmán y a partir de ello se desmanteló todo ese andamiaje terrorista que azotaba a la sociedad peruana y recién a partir de ello se pudo caminar en la senda del desarrollo se pudo se produjo una suerte de expansión económica en el país a partir que se pacificó el país estamos viviendo situaciones parecidas ahora la violencia y la criminalidad es a tal grado en Trujillo y en la región que te impiden una dinámica económica por eso es que tenemos que atender como primera prioridad los temas de la seguridad y estamos viendo en este proceso electoral que hay unas amenazas que ya no son amenazas son hechos concretos porque le han dejado una granada en su domicilio para evitar que consiga en su camino a la postulación al cargo o sea en otras palabras los delincuentes nos están poniendo la agenda y eso en verdad debe llamar la atención de todos esto debe conducirnos a una cruzada que sume a todos los sectores independientemente del color político porque está en juego la seguridad de nuestros ciudadanos el año pasado el nivel de homicidios llegó a 98 o sea hubieron 98 homicidios el año pasado a la fecha estamos ya llegando a los 50 homicidios ojo para que se encuentra esa curva ascendente que se está dando a nivel de la criminalidad en Trujillo y en la libertad por eso es que queríamos convocarlos para poner en conocimiento esta problemática que la hemos sentido en carne propia dentro de la organización de trabajo más trabajo en el caso particular de nuestra precandidata a la alcaldía distrital del porvenir Sandra Guevara por eso les agradezco la cobertura y esperamos que se dé el realce y corresponda a un evento tan deleznable como en la incursión de la delincuencia de la política yo solamente quiero agregar algo esta conferencia lo hacemos porque también hubieron unas voces que pensaban que esto se trataba de algún hecho que iba con un carácter electoral de figuretismo de victimización hoy no habla simplemente el temor de la gente porque colocaron esa granada hay documentos hay documentos que señalan claramente que se reunieron en una vivienda determinada con la presencia de varios delincuentes y se había planificado disparos a la vivienda de la señora no se produjo eso porque había un patrullero pero si lograron dejar la granada le piden a este señor que describa la casa de la señora Sandra víctima de esta amenaza y él señala con claridad todos los detalles de esa casa aquí hay un nombre de un precandidato sindicado directamente con este hecho en desmedro de una candidata que potencialmente está bien arraigada en el corazón del pueblo entonces nosotros hacemos esta conferencia de prensa exhortando a que las investigaciones sigan a que la policía continúe con su labor y lamentamos que aquellos que quieren ser alcaldes y cuya función principal es trabajar contra la delincuencia por ganar una elección retiren a los rivales utilizando el miedo y la extorsión y la amenaza para lograr esto es un candidato un precandidato del partido alianza para el progreso y no lo decimos nosotros hasta incluso los nombres y de donde vienen están acá dichos por los colaboradores eficaces entonces aquí algunas personas que dudaron en ese entonces que había sido una suerte de artimaña de parte de nuestra institución hoy tendrán que reconocer que lamentablemente su suspicacia no se condice con la realidad y nosotros pedimos respeto a la vida y va a quedar algo claro aquí una lección ¿saben cuál es esa lección? no puede haber políticos que tengan acuerdos con los delincuentes en segundo lugar no se pueden llenar la boca de lucha contra la inseguridad si tienen acuerdos con delincuentes esperamos que esclarezcan estas personas porque aquí donde se desarrollan los procesos ya hay sindicaciones no son apreciaciones son testimonios son declaraciones trabajo más trabajo en algún momento sufrió la decisión de la señora de la señora de apartarse de la campaña electoral precisamente por esto tuvimos la firmeza caminamos por las calles del porvenir hicimos una marcha y ella tomó fuerzas en un momento difícil por eso es que hacemos esta conferencia de prensa ya no tomaremos más detalles periodísticos sobre esto hoy será la única presentación para decirles es que no nos equivocamos cuando levantamos nuestra voz para protestar por estas amenazas pero lo que no sabíamos era que a ciencia cierta que tenía una alianza criminal con la política si sospechábamos recuerden bien en sus reportes de aquel entonces es así que les pedimos a la policía les agradecemos les felicitamos y les instamos a que sigan en este proceso de poder acabar con estas mafias y bandas criminales y al ministerio público y poder judicial que administren justicia y que el imperio de la ley sancione a estas personas que han tenido autoría intelectual y que han tenido autoría material y que el día de hoy están declarando eso lo queremos decir como una muestra de que vamos a darle lucha frontal a la delincuencia y responsabilizamos a estas personas de algún atentado amenaza o represalia contra nuestra candidata o algún miembro de su equipo del distrito del porvenir porque ya no hay presunciones hay declaraciones y testimonios y no van a callar a nadie cuando la verdad tiene que abrirse paso gracias se les va a alcanzar a ustedes un breve reporte nada más para que ustedes puedan señalarlo con una base más oficial ¿habrá alguna otra pregunta? ¿ya se realizó la discusión se va a realizar la delincuencia con este personaje político ¿ustedes acusan? ¿ustedes acusan? ¿cómo andan la policía? quien lo acusa se aparentemente se desbarata una banda criminal dedicada y aquí hay un relato de muchos hechos a diferentes personas llegó un ánimo de colaboración señalan testimonio de haber sido contactados de haber ido a una casa y haber planeado sacar de la contienda electoral a la señora Sandra Guevara por encargo de un precandidato del distrito del porvenir del partido Alianza para el Progreso esto lo señalan los delincuentes y los colaboradores eficaces seguramente tendrán un procedimiento y señalan una serie de cosas esto está a cargo del impulso que le brinda el Ministerio Público y las investigaciones de la Policía Nacional del Perú lo que queremos es que se haga de una manera prolija objetiva y que se administre justicia porque esto no puede pasar ya pasamos de la extorsión secuestro la señora ha hablado del secuestro de su hijo y hasta el día de hoy no está preso el que secuestró y le cortó el pabellón de la oreja de su hijo quien no nos dice que esto ha tenido también algún matiz o origen político tenemos que ponerle un alto a esto por nuestros hijos tenemos que hacerlo porque a cualquiera le puede tocar y da vergüenza que políticos caigan tan bajo para contratar delincuentes con granadas con balas ven con las convencias que nos conocemos de la universidad te quería preguntar siempre te has ligado te has ligado con una cierta cercanía a César Acuna obviamente desde mucho tiempo el tema es que nos está muy extraño el tema de que se hemos sentado contra el partido o con uno de los candidatos teniendo esa agenda política bajo la cercanía que probablemente podría tener con César ¿tú crees que esto sea un tema aislado o sea que sea solamente este personaje en política la gente no tiene por qué tirarse piedras no tiene por qué acuchillarse tiene que haber las propuestas tiene que haber el diálogo y tiene que haber la paz yo no sé si esto sea un tema orquestado corresponde a las autoridades de terminarlo pero si aquí hay una sindicación de una persona que existe de gente que lo acusa y que tendrá esto que esclarecerse no puedo opinar más allá que un decir oiga esto fue cierto estuvimos en la razón hoy la policía ya cogió la punta de la madeja y hay que llegar hasta el último lo que sí advertimos es que los políticos no pueden no podrían estar hablando de seguridad ciudadana si ellos mismos están llamando a los delincuentes para que metan bala y para que dejen granadas entonces eso es lo que debemos sacar como una moraleja en lo que respecta de la política esas personas no tendrían por qué estar en una postulación y espero también los descargos correspondientes pero esto está en una investigación que le corresponde a la policía y al ministerio público esperamos que siga hacia adelante y simplemente pedimos garantías para la vida de la familia del equipo y nuestra candidata Sandra Guevara que es lo que corresponde y algunas personas que dudaron en su momento seguramente tuvieron derecho a hacerlo pero a la luz de esto tienen que también seguir investigando y ponerle un pare desde la desde la política desde la prensa y desde cualquier ciudadano no podemos permitir en lo absoluto esto señora Sandra usted cree que esta organización criminal que ayer es un operativo tiene que ver con el secreto de su hijo ¿hay algunos indicios de la responsabilidad que usted se mencionó las investigaciones están en las autoridades yo solamente dije que me cabía la duda me cabía la duda porque fue lo primero el golpe más fuerte que me dieron fue el tema de mi hijo ya luego sucesivamente viéndolo de las granadas porque bueno rescate a mi hijo pero como les digo me cabe la duda porque yo me parece demasiado porque el tema cuando lo secuestraron a mi hijo a mi me llegaba un mensaje de tema político como burlas como decir ojalá vamos a ver si te vas a sentar en el salión municipal Sandra Guevara futura alcaldesa jajaja cosas como esas cuando lo secuestraron a mi hijo me llegaron muchos mensajes de los señores secuestradores con el tema político yo lo vinculaba decía que tenía que ver pero simplemente es una duda una sospecha yo no puedo rectificar o decir que sea cierto solamente tengo la duda dentro de mi una cosa que dijo el general en la conferencia que esta banda criminal operaba básicamente en el provenir y venía justamente desde Alcón incluso de las zonas sobres porque han hecho un mega operativo en distintos lugares entonces Pablo usted si es una banda que operan en el provenir lo más lógico que esté pensado que ellos probablemente en el tratado de decir probablemente probablemente como les vuelvo a recalcar esa era mi sospecha cuando los secuestraron a mi hijo me hablaron mucho de la política inclusive me llegaron a decir si no tienes dinero pídele a Elías que Elías te dé el dinero pero tú nos pagas lo que te estamos pidiendo porque eso existe en los documentos de la policía ellos lo tienen audios hay audios entonces el tema era que mucho me hablaban y me decían que yo soñaba con sentarme en el sillón y que no me voy a sentar que no seré la próxima y que deja la política y eso sabe si el diablo te lo comenté la policía lo sabe pero yo no quise que eso salga a flote porque yo no quise que se haga más grande problema a mi me interesaba rescatar a mi hijo que era lo más importante para mi el resto está en manos de la policía y es verdad que para mi es doloroso que las bandas delinquenciales estén en el provenir a quien yo en su momento me dediqué cuando yo no era política cuando yo no me había no estaba interactuando como candidata yo siempre me he debido a mi distrito a varios lugares como la Cruz Blanca yo he subido llevando ayuda apoyándolos en muchas oportunidades al presidio al Alto Trujillo a mi me duele personalmente pero justo no pagan por pecadores así que yo tengo que seguir una consulta el día del atentado su casa o sea la Granada la extracción le dejaron algún número telefónico se ha corroborado toda la documentación eso lo tiene la policía ellos tienen los números no lo sé eso lo tiene en investigación la policía señora Sandra una cosita el ministerio público usted ha llamado para que pueda formalizar la denuncia que usted no ha identificado por lo que no tendrá ningún contacto con el ministerio no, sí sí hay denuncias sí hay no, pero si el ministerio público a raíz de estas investigaciones está hecho ah, en estos momentos no, todavía todavía no no, no, no hay documentos que ya les voy a hacer llegar a ustedes claro, es formal los documentos ¿qué son? las declaraciones de los es la investigación es la investigación donde los indican a ese señor de la PP aquí dice claramente cómo fue cómo se manejó cómo se reunieron la hora qué se dijeron todos en realidad son como 128 hojas solamente he hecho ocho hojitas para darles a cada uno de ustedes referente a mí pero el caso es muy extenso ¿en este caso en el aspecto usted va a formalizar de ahí mucho? de todas maneras voy a formalizar y encima voy a pedir garantías para mi familia porque sí públicamente gracias Elías también que lo ha pedido pero yo como le digo estoy expensa a que me sucedan muchas cosas todo por mis ideales por mis causas por lo que estoy luchando ser la próxima alcaldesa de provenir ¿para qué? para hacer las cosas bien como debe ser y limpiar la cara de la política porque así es porque está muy cochina está muy podrida y yo soy la diferencia ¿es nada más el tema político o de repente en los años anteriores quizás han tenido problemas con el presidente que ha señalado ahí? no, no, no ni lo conozco nunca he cruzado una palabra con el señor ni un hola a ver señores yo creo que lo que debe llamar la atención es que un partido político que tiene gobiernos regionales tiene gobiernos provinciales tiene célula parlamentaria se dice que es socio del actual gobierno central ¿qué filtros tiene para poder tener un militante o un afiliado que postula como precandidato a la alcaldía del porvenir que no es cualquier distrito es un distrito importante en la provincia de Trujillo que negocia con los delincuentes para impedir que una eventual contendora no participe del proceso electoral ¿qué filtros tiene esa organización política? ¿no les llama la atención eso? yo los exhorto a que evalúen ese tema de cómo un partido político como alianza para el progreso ¿qué filtros tiene? por eso pues tiene un congresista que fue general y vendió gasolina y ahora está en la cárcel el otro también está perseguido el gobernador regional de Madre de Dios cuando lo visitó la fiscalía salió por la puerta de atrás ¿qué está pasando? ¿este es una empresa política ¿con qué intereses? ¿cuáles son sus ideales? ¿cuál es su doctrina? ¿cuál es su ideario de esta organización política? de esta empresa política alianza para el progreso que tiene entre sus afiliados a un precandidato que está negociando con delincuentes con una banda criminal para impedir que su contendora participe y con ello ganar las elecciones y sentarse en el sillón municipal del porvenir Elías con todo esto que ha venido ocurriendo ¿qué piensas ahora en esa constitución que hemos logrado una manera de dar conocimiento sobre todo esto? yo no creo que las personas conozcan a detalle lo que hacen todos pero como ha dicho aquí Martín Cifuentes tienen que tener más filtros no puede ser que una ambición desmedida obligue a utilizar métodos ruines y bajos aquí también si es que no perdemos de vista iban a atentar ante el domicilio con balas ¿qué pasa si se hubiese producido estas balas y hubiese caído alguna persona? no lo hicieron porque había un patrullero pero sí lograron dejar la granada entonces hemos estado expuestos por nuestros ideales a esa situación y a estos terribles políticos que tienen acuerdos con delincuentes no quiero ir más allá ni mencionar a otras terceras personas pero así los que están aquí tienen que responder ante la policía ante el ministerio público y ante el poder judicial y exhorto una vez más las garantías debidas para nuestra candidata de eso desprende que la situación que vivimos de la violencia también es producto de la política el operante que está en el país porque todos sabemos que la situación de la violencia es un problema integral que requiere una recomendación judicial de la policía ustedes en qué van a aportar señor periodista muchísimas gracias por su pregunta para nosotros el principal problema que tiene la libertad y todas sus provincias es la inseguridad ciudadana por lo tanto va a ser la prioridad en nuestra gestión en principio las personas que son designadas como generales de esta región policial tienen que no podemos esperar que vengan nada más tienen que viajar los alcaldes el gobernador hacia la capital y buscar que quienes designan a quienes se encargarán de dirigir a la policía nacional del Perú acá sean los profesionales y personas más experimentadas e incorruptibles para lograr que haya un propósito de desactivar esto no tan solo creemos que debe haber un cambio solamente equipando con tecnología con camionetas y la infraestructura y las comisarías necesitamos equipos que hagan labor de inteligencia nos acaban de dar una resolución que nos acompaña en varias semanas o meses de emergencia pero eso puede terminar siendo un saludo a la bandera si es que no planificamos con estrategia y con un equipo que haga inteligencia para desbaratar a estas bandas criminales a nivel de la provincia de Trujillo se va a seccionar la provincia en varias zonas para buscar la descentralización del patrullaje y vigilancia del serenazgo acompañado con la policía porque mientras responden desde su central aquí en Torres Araujo y los hechos ocurren en los Granados ocurren en otro extremo en la ciudad no puede haber una capacidad de respuesta necesaria yo me comprometo como candidato a la gobernación en invertir de manera directa y sin que me tiemble ni lo piense varias veces en equipamiento y buscar en Lima el gobernador no debe estar acá acá no va a solucionar nada acá tiene que recoger lo que tú has dicho el diagnóstico ya lo sabe tiene que irse a Lima y si es que me dan una resolución de emergencia muchas gracias ¿me das plata para que se compre y se implemente esto? no, no hay plata muy bien la región paga el mantenimiento el hotel el hospedaje de los días que son de emergencia 40, 50, 60 pero quiero llevarme a Trujillo un equipo de élite así policías que acompañen estas semanas de emergencia para lograr el objetivo entonces nuestra prioridad es total y ya sabemos que es lo que tenemos que hacer en ese sentido los temas transversales también en coordinación con las demás instituciones de la mano de las juntas de seguridad ciudadana muy básico y de los ronderos pero nos falta más activismo una resolución que declara emergencia bravo pero si no viene acompañada de estrategia y de inteligencia los resultados van a ser los mismos Elías con todo el tema de la seguridad ¿cómo ves tú el actual error que pueden hacer los comunistas actuales? ¿cuál es el modo de todo el momento cuando estamos en la República? entonces la función de los comunistas actuales son siete que hay entonces ¿cómo ve el actual de ellos con respecto a todos estos temas? bueno no puedo señalar específicamente a cada uno pero creo que debería haber una reunión para hacer una agenda parlamentaria por la libertad y debería estar ahí el gobernador debería estar los alcaldes provinciales y priorizar una agenda por ejemplo para tratar una serie de temas que involucran a toda la libertad y que los parlamentarios no son ajenos erosión costera seguridad ciudadana modernización del aeropuerto el nuevo hospital regional el tema del destrabe en la tercera etapa de Chaimochi el tema de las carreteras al interior de la libertad el tema de la canalización del tema de los huaycos creo que debería ser una prioridad donde el gobernador esté acompañado de sus congresistas para ir ante los ministerios y que se ponga por fin ante los ojos de quienes gobiernan a la libertad en la agenda de sus principales problemas algunos yo los veo más en la región o creo que son muy pocos y a una gran mayoría no los veo o de repente falta mayor conocimiento de un despliegue en la región y al interior de nuestros pueblos pero aún están en una gestión más enfrascada de los conflictos nacionales que hay con el poder ejecutivo pero no dejen de ver que esto en la libertad no puede también haber improvisación o falta de gestión necesitamos una actuación conjunta entre bancada liberteña y gobernantes provinciales así como también del gobierno regional de la libertad hago votos porque en los siguientes tiempos esta sea una manera de coordinación señores de la prensa creo que ya no tengo una pregunta es que el tema de la seguridad ciudadana se toca siempre en todas las campañas nos toca a los candidatos a la empresa o a la extranjera esto no es un tema hoy pero sin embargo los altos mandos se quejan de que ellos hacen su trabajo en el ministerio público y el poder judicial que están en la liberación en este caso cuál sería la solución y cuál fue la solución en tu momento cuando tú estés parlamentario qué leyes o qué normas planteaste en ese momento para este tema de la seguridad ciudadana porque entonces no es un tema nuevo el tema de la seguridad ciudadana es un tema que viene de mucho más atrás pero nos recuerdan siempre las campañas electorales yo les agradezco también por esa pregunta soy el autor del delito en el código penal porque no había en el código penal el delito del marcaje o reglaje eso nunca ha existido porque los marcas es producto del ingenio de la delincuencia y capturaban a una persona con un plano cerca de ti y no lo podían procesar soy el autor del delito que figura hoy en el código penal del marcaje o reglaje así como también del sicariato ¿por qué? porque el que mata por encargo que es un sicario tampoco figuraba dentro de la legislación presidí la comisión de defensa orden interno del congreso de la república en la época que yo asumí ese mandato Trujillo había tenido la presentación semanas atrás de 500 efectivos policiales de un helicóptero que pasando las semanas se burlaron de los liberteños y regresó este contingente a Lima a los tres días de haber sido elegido presidente de la comisión de defensa logré que los 500 policías sean repuestos a la región al igual que el helicóptero en los siguientes meses cuando estábamos por emprender un trabajo conjunto entre las instituciones desde la comisión de defensa del parlamento ministerio público poder judicial y autoridades y gobernantes locales y regionales ocurrió la disolución del parlamento de parte del señor Vizcarra siempre han habido esos esfuerzos que válidamente ustedes el día de hoy me permiten que la población conozca a mayor detalle esa sería una esa sería una buena tarea de los congresistas del gobernador de los alcaldes buscar un liderazgo con visión que permita por lo menos aquí en la libertad coordinar con el presidente del poder judicial con el presidente de la junta de fiscales y con todas las autoridades para lograr de alguna manera transversal la atención de este grave problema quiero terminar también diciendo y saludando a la policía nacional del Perú que está dando estos resultados pero también señalando de que hay pocos pero también algunos malos policías que deshonran a la institución espero con toda claridad que la fuerza del bien se imponga y hay una tarea muy grande también que quiero recordar por la policía aquí hay una sanidad de la policía que no sirve para dar una atención decente y digna para el hermano policía creo que desde nuestra trinchera y demás partidos políticos o movimientos debemos asumir se lo digo como impulsor de algunos hospitales como el de Pacasmayo o el Leóncio Prado en Guamachuco que una de las principales preocupaciones será ir hasta el Ministerio del Interior para que financie la construcción de la sanidad policial que es un tema que el día de ayer hemos abordado con los familiares de la policía así que también aprovecho que moral le puede dar a los buenos policías si ya no tienen pues para para que los atiendan como corresponde señores periodistas la conferencia ha terminado les agradecemos por su atención muy breve presidir una comisión permite discutir presentar propuestas y fiscalizar a los sectores agricultura minería defensa relaciones exteriores etcétera etcétera aprovechemos que seguramente algunos parlamentarios de la libertad tendrán la ocasión de presidir alguna de estas comisiones a respecto de que hagan un trabajo nacional pero sobre todo traigan alguna solución a los problemas de la libertad muchísimas gracias por su presencia Dios lo bendiga a todos muy amables